¿Qué es la gestión de construcción? Poca tecnología aquí. Vamos a estar viendo más temas de gestión. Muy relacionados con el Project Management Institute. Para aquellos que no conozcáis Core, somos una empresa de gestión de proyectos de construcción. Hace cuatro años incorporamos metodologías BIM para gestionar proyectos desde la óptica de quien promueve, ya sea público o privado. Empezamos. Gestión de proyectos por procesos. Como os decía, cuando empezamos a incorporar metodología BIM para gestionar proyectos, para aprovechar modelos en la gestión de proyectos, rápidamente nos dimos cuenta de que había que llegar a un nivel de detalle en el que los humanos no estamos acostumbrados a llegar. Necesitamos llevar los procesos a un nivel de detalle para que al final pudiera llegar el momento en que las máquinas hablaran con las máquinas, porque así no estamos acostumbrados nosotros a trabajar en los proyectos normalmente o nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, estuvimos identificando cuáles son los estándares internacionales de gestión de proyectos, identificamos los del Project Management Institute, que son de lejos los más implementados a nivel internacional. De hecho, de ellos viene la ISO 21500, que es el estándar de gestión de proyectos internacional. Y para aquellos que no lo sepáis, el capítulo de Madrid del Project Management Institute tiene un grupo específico para el sector de la construcción. Si luego alguno tiene interés en eso, pues me lo dice y os lo cuento más. Antes de nada, un poco, bueno, yo lo he llamado puesta a tierra, que quiere decir que como la gestión de proyectos o como el Project Management Institute determina algunos términos es distinto a como los españoles, sobre todo, posiblemente también en el mundo latino, estemos acostumbrados además a los proyectos, desde el punto de vista de definiciones, que es clave para hablar luego de cómo integrar metodología BIM en la gestión de proyectos. Hablaremos también de aprovechamiento de BIM en proyectos de construcción y, por último, una pincelada de lo que es, o lo hemos llamado, BIM a máxima potencia, donde ya hay un caso en España donde se está aprovechando BIM en todo el ciclo de vida a máxima potencia, casi terminada la obra, y con, de momento, por ver en madera, resultados espectaculares. Esto es Project Management Institute. Un proyecto es un esfuerzo temporal para conseguir un resultado único. A diferencia de cómo lo entendemos o cómo me lo enseñaron a mí en la escuela, un proyecto no es un libro que define cómo será la obra, sino desde el punto de vista anglosajón, un proyecto es un esfuerzo temporal para hacer un resultado único. Desde el punto de vista de Project Management Institute. Eso significa que tiene más que ver con el proceso, que el proyecto tiene que ver con el proceso y con el resultado del proceso. Un Project Manager es la persona nombrada por la organización para ser responsable de los resultados y los objetivos y que el proyecto cumple con los requisitos y objetivos del cliente, vamos, del proyecto. Y desde el punto de vista también de Project Management Institute, la gestión de proyectos considera cinco grandes procesos, que lo vamos a ver ahora y lo iremos aterrizando en estos cinco o diez minutos que tengo, a cómo lo llevas desde el concepto hasta el aprovechamiento de los módulos BIM. Cinco grandes procesos y en gestión de proyectos, diez disciplinas de gestión, o sea, el alcance, la gestión de los costes, la gestión de los plazos, la gestión de la calidad, los recursos humanos, más en proyectos que son de construcción, dos adicionales, que no tienen otro tipo de proyectos, que son la seguridad y salud, seguridad y salud mediamente, la gestión de seguridad y salud mediamente, y la gestión de la financiación del proyecto y el aseguramiento del proyecto, desde el punto de vista de cobertura de seguros, proyectos de construcción, a diferencia de otro tipo de proyectos. Proyectos BIM. Con ese parámetro, o con esos dos parámetros, nosotros tenemos identificados tres tipos de proyectos BIM por la naturaleza del proyecto BIM. El primero es desarrollar un modelo BIM. El resultado es el modelo y todo el proceso para poder conseguir el modelo BIM. Ahí el project manager, o el director de proyecto, lo llama la industria BIM, o lo llamamos en la industria BIM, el BIM manager, que es el responsable de conseguir un modelo BIM que cumpla con los requisitos del proyecto. Y es importante diferenciar este proyecto BIM, que es desarrollar un modelo BIM, de los otros dos proyectos que vamos a ver ahora. Implantar BIM en una organización. El resultado es una organización cambiada. Ahí también la industria BIM llama al individuo que está en la organización implantando la metodología BIM, también lo llama BIM manager. Pero sí es importante diferenciar un BIM manager que está dentro de una empresa, haciendo que la empresa cambie, a un BIM manager que está dentro de un proyecto, generando un modelo BIM, un proyecto de construcción, diseñando, o para lo que vaya a servir luego, ese modelo BIM. Y el tercero, que es el que nosotros estamos especializados, es el aprovechamiento de modelos BIM para gestionar construcción. Ahí el resultado no es un modelo BIM, es una obra. Y entonces, claro, la diferencia de un proyecto de construcción con un proyecto de cualquiera de los anteriores, es que la obra, el resultado final, es una obra que normalmente no se desarrolla en las instalaciones de quien promueve, normalmente tiene la ley de la gravedad, actúa sobre ella, y en otro tipo de proyectos no, normalmente comparten información y comparten experiencias muchísimas disciplinas de ingeniería, normalmente está el terreno afectando a la obra, quiere decir que tiene una singularidad, y normalmente las inversiones son bastante más grandes que los otros. Las singularidades que tiene un proyecto de construcción, pues ha hecho, como os comentaba antes, que el proyecto de Management Institute haya hecho un capítulo específico para proyectos que tienen que ver con construir. Proyectos de construcción. Ese sería el tercer tipo de proyecto BIM, donde se habla de BIM en proyectos. Claro, dentro del tercero entran los primeros, así como entran los segundos, el tradicional proyecto para definir cómo es la obra, y entran múltiples proyectos dentro del tercero. Muchas cosas que tienes que hacer, cada una de ellas es una entregable, para conseguir el proyecto de construcción. Que las vamos a ver, algunas de ellas las vamos a ver ahora. Estos son, bueno, este es un gráfico también del Project Management Institute. Estas son las cinco fases que ellos identifican. El inicio del proyecto, estás pensando si lo haces o no. La planificación del proyecto, estás pensando cómo lo vas a hacer. Ejecutas lo que sea, ejecutas el modelo, ejecutas la obra, ejecutas el implantarlo en la empresa, ejecutas lo que sea tu proyecto. Importantísimo saber en qué proyecto estás para poder identificar cómo vas a gestionar ese proyecto. Luego ya lo cierras administrativamente. Luego hay una transversal que es de monitorización en todas las fases de ir controlando qué es lo que estás haciendo y ir corrigiendo o cambiando si procede. Eso traído a un proyecto de construcción, pues es algo parecido a esto. Tienes una etapa de arranque del proyecto, tienes una etapa de monitorización y control de todo, mientras estás pensando cómo lo haces, incluyendo la fase, si es proyecto de construcción, incluyendo la fase de diseñar cómo será la obra y luego la fase de ejecutar la obra. Porque, insisto, la diferencia es que haya una obra o no, si el proyecto es de construcción o es de otro tipo de proyecto. Y luego ya se cierra, es un cierre más administrativo del proyecto. Eso traído al lenguaje más coloquial, pues tendrías una fase de habilidad del proyecto, una fase de preconstrucción del proyecto, construcción y entrega del proyecto, y una fase de cierre del proyecto, donde aquí estarías haciendo el plan de negocio, incorporarías a quien va a ser el director del proyecto, teniendo en cuenta que es proyecto de construcción, harías las primeras etapas del plan de desarrollo del proyecto, del plan de dirección del proyecto, que conviene, no, ahora va a ser imprescindible que tengan integrado un línea de ejecución plan, si uno de los entregados del proyecto va a ser un modelo BIM, y entonces en función de para que se quiera, pues el desarrollo del línea de ejecución plan. Y una fase de anteproyecto, diseños iniciales, proyectos básicos, proyectos de ejecución, una fase de compras, incorporación de contratistas o incorporación de subcontratistas en función de la estrategia del proyecto, una fase de ejecución de obras, pues estamos en proyecto de construcción, entrega de las obras y ya el cierre, bueno, si quiere uno, lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces, en todo el ciclo de vida del proyecto, bueno, tendríamos el plan de negocio, y el project management plan con un modelo BIM, ¿no? Pero empieza el modelo BIM a desarrollarse, y digo a desarrollarse, no a cambiarse y a hacerse otro nuevo, sino a meterle cada vez más información a esa base de datos en función de para qué la quieres, ¿no? Y las reglas del juego, antes creo que Sergio Muñoz os estaba hablando de que un proyecto BIM puede tener distintos clientes en función de quién vaya a ser el usuario de la base de datos, no es los mismos requerimientos que tiene el promotor para hacer operación y mantenimiento que los que tiene el ingeniero de estructuras para poder calcular la estructura o lo que tiene el técnico de costes para poder hacer los costes del proyecto y la gestión de costes del proyecto. Y entonces, los clientes del modelo BIM, clientes, son todos aquellos que necesitan de ese modelo para poder gestionar la información del proyecto. A medida que se van incorporando stakeholders, empiezan a incorporar requerimientos nuevos, y entonces, tanto el plan de dirección del proyecto como el bien de sub-usión plan, procediblemente integrados, tienen que estar desarrollándose en todo el ciclo de vida del proyecto a medida que aparecen nuevos stakeholders. Módulo 1, su uso principal sería definir el producto o las características generales del producto, fases del proyecto. El 2, su uso principal sería legalizar la obra. El 3, su uso principal sería contratar la obra a nivel de contratista general o a nivel de subcontratistas. El que nosotros, internamente, hemos llamado 3N-1, es el que, tradicionalmente, recogería la información de taller, los planes de taller. O sea, es el que haces 5 minutos antes de ejecutar el dictajo que estás ejecutando en el mes N de la obra. Obra en curso, el 4N es el que recoge la información, información geométrica, información de producción, información de calidad, información de la obra que acabas de ejecutar. Y ese proceso es cíclico. Todos los meses en la obra, pues, se va repitiendo y lo vas actualizándolo y necesitas ir desarrollándolo. Si lo has hecho bien, en último mes tendrías un as-built. Si lo hicieras bien, en último mes tendrías un as-built, tendrías la obra terminada. Y luego, en algunos proyectos de ese as-built, puedes extraer información para hacer operación de mantenimiento o si hay proyectos de clientes patrimonialistas, públicos y privados, donde directamente encargan un modelo 5, cuyo nivel de desarrollo es inferior a lo que, en este esquema, sería el modelo 4, porque no nos necesita tanta información, para hacer solo la fase operación y mantenimiento. ¿Esto por qué es importante? ¿Es un minuto? Pues nada. Ciclo de edad del proyecto, arriba, abajo un modelo BIM. Arriba hay un montón de gente haciendo cosas, cada uno con un software. Uno de los objetivos desde la capa de arriba, de la gestión del proyecto, es aprovechar la información que hay abajo. Todas esas personas haciendo cosas cada uno con un software, aprovechar toda la información que puedan de lo que hay abajo. En esa capa de arriba, hoy, todavía estamos en, ya se está implementando en España, gestión de información, integración de información con entornos de datos comunes, todavía no a nivel de datos, pero sí a nivel de documento. El siguiente, más adelante, ya está gente desarrollando integraciones de negocios y de proyectos a nivel de la gestión de datos. Estos son softwares que hay en todos estos mundos. Abajo está Revit, en medio está Syncro, arriba está Aconex, o Presto está por ahí, creo también, o SAP está por ahí. Son softwares, cada uno de una disciplina de gestión distinto. Los softwares de modelado, de diseño abajo, los Solibris o los Naviswork para hacer auditorías de modelos. ¿Qué información va a llegar arriba? Es, claro, cuando nosotros integramos, necesitábamos llevar esto a un nivel de detalle, estos procesos a un nivel de detalle, que no estamos acostumbrados a llevar. Llevarlos a ese nivel para que en cada proceso, qué información entra, quién lo va a hacer, con qué software lo va a hacer, qué información genera para que el siguiente pueda seguir. Ese es el nivel de integración que terminan necesitando. Por eso nosotros, escogimos el Pre-Management Institute y los tienes integrados. Y luego el último, que solo termino con esto, BIM a máxima potencia. O sea, BIM fomenta la colaboración entre agentes, fomenta la integración de información y fomenta sobre todo, porque sin esto no lo vamos a poder hacer, el empleo de contratos de design and build, el contrato de colaboración público-privada, los diálogos competitivos, los IPDs. Estos son los que ahora se están empezando a implantar, sobre todo el último en edificación, ya hay casos en España, con ahorros importantes de coste y plazo testados. Muchísimas gracias a todos.